¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Y que llamemos las cosas por su nombre Gracias amado señor por proteger A mis patrocinadores A mis anunciantes, a mi familia y a las familias De quienes todas las noches se interactúan Con nosotros Samantha Agudelo está en el Sonido y Luces Margarita Sánchez Nos acompaña hasta hoy En el Control Máster de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Está en las redes sociales con Carlos Medoya Y este servidor José Velázquez Pereira Le dice muy buenas noches Bienvenidos a las noticias en titulares Un desocupado Por robarse un celular Porque yo ni lo agredí ni nada Simple y llanamente me disparó a la cara En Cali El autor Mauricio Basidas Tuvo una herida en el rostro Con una pistola traumática Por robarle el celular Acusa A un hombre de tez morena Que lo atacó Después de haberle robado el aparato móvil En Bucaramanga Esta es la misma rata cosquillera Que en la carrera 18 Con calle 34 Entre el Parque Centenario Y la calle 37 Tiene su accionar criminal Que cuando roba los celulares Le saca tremendo cuchillo de carnicero A sus víctimas Hasta que aquí Como la capturó la policía Le vamos a mostrar otros videos De otras veces anteriores Donde la han capturado Ya son 21 veces Que la policía la captura Pero los jueces de control de garantía Es como que tienen negocio con ella Porque la mandan para la casa Le mandan domiciliaria En Medellín Así es como este rata En esa motocicleta Atraca al conductor de ese vehículo Que una vez lo atracó Y cuando el rata arrancó Intentó arrollarlo con su carro Pero Terminó Impactó Anda dos carros Y el rata feliz de la vida Se fue En Bucaramanga Así fue como este rata Se robó una moto Uniendo los cables de la moto Que dejaron abandonada en pleno andén Hasta que la prendió Y arrancó como si fuera suya En Chinacota Norte de Santander Por la fuerza Los dueños de la casa Los dueños de una vivienda Desaluzaron a una familia extranjera Conchuda Que antes de que la pandemia Ya tenían meses de atraso En el pago del arriendo Muchos como ella Ahora se hacen las víctimas Pero tampoco era la forma De proceder sin una orden judicial Y sin acompañamiento de la policía En Bucaramanga En la carrera 36 Con calle 54 Dos ratas Uno se baja de la moto Mientras el otro rata Espera en la esquina Pero Son los mismos que patrullan En todo el sector Para ver motos Que den la oportunidad Como esta moto B-Wi Al que al parecer El dueño le dejó Las llaves puestecitas Antes no le dejó El aviso Se la dejó tanqueada Y con el casco encima Para que se la dejó Y se la llevara En Medellín A este rata de piel oscura Lo salvó la policía Cuando ya los taxistas Le tenían listo Para justiciarlo Por la calle Colombia Después de atracar Con un revólver A otro taxista Salió corriendo Pero lo que el rata No contaba Que los taxistas También tenían buen físico Lo alcanzaron Y cuando ya estaban listos La policía le llegó Y lo salvó Y ahí se agarraba El policía La gallina esta En Bucaramanga Este rata es Alias Panela Que intentó meterse A robar en una casa En el barrio O Las Altas Pero a pesar De que los afectados Llamaron a la policía Del cuadrante De Kennedy Y de los otros cercanos Nunca tuvieron respuesta De los uniformados Y en cambio Este rata Se subió al techo Pero los vecinos Se dieron cuenta Gracias a las cámaras De seguridad Y el rata Corrió por los techos Y se tiró A la calle Donde salió corriendo Y no pudo ser alcanzado En Buenaventura Así fue como La policía De la sigil Y la policía De infancia Y adolescencia Le cayó A esta señora De 19 años Que se robó De 37 años Perdón Que se robó Una bebé recién nacida De una niña De 16 A la que su abuela Se la dio Dice que la cuidara Mientras iba a comprar Algo a la cafetería Pero no sabían Que la rata Tenía problemas Porque le había prometido A su marido Que iba a tener Un bebé de él Le fingió un embarazo Para asegurarlo en la casa Pero lo que hizo Fue robarse el bebé Hasta que la capturaron Ahora Le van a meter Por lo menos Unos 18 o 25 años De prisión Dios y patria Buenas noches A esta hora Se realiza La inmovilización De la siguiente motocicleta En Bucaramanga Anoche Los ratas De los piques Salieron A causar pánico A comerse los semáforos A irse en contravía A meterse por los andenes Y hasta robar En gavilla A los motocicletas Especialmente A las mujeres Que a esa hora Se aterevían A transitar Por las calles De la ciudad Pero A pesar de los esfuerzos De la policía No pudieron agarrar Sino a 16 motos Y a un tipo De una camioneta Que de alta gama La llevaba Acompañando la caravana Y lo capturaron Le inmovilizaron En carro En la ciudad De la real De Minas En Bogotá Una tractomula Se llevó por delante A una mujer motociclista La mató Y se dio la fuga En la carrera 32 Con la avenida Boyacá La moto Quedó Totalmente Destruida Y en pedazos En pie de cuesta Así es como Este rata Se subió A un furgón Que dejaron parqueado Y el tipo Es experto En abrir Las cabinas De esos carros Se metió Tuvo todo el tiempo Del mundo Para sacar el radio Sacar un maletín Y también sacar Algún dinero Que tenía en efectivo El conductor Hasta que en el siguiente video Vamos a ver Cómo abre la puerta Tranquilamente Y se va el rata De nuevo En Cúcuta Esta es apenas Una De las Diez capturas Que realizó La policía nacional Contra la banda criminal La línea Que estaba extorsionando A los comerciantes Del sector Además Ya tenían Múltiples Denuncias Por otros homicidios Y préstamo De armas Para ajuste De cuentas Entre las Mismas Ratas En Río Negro Antioquia Perdón Santander Así fue Como El CTI De la Fiscalía Le cayó A Reinaldo Rojas Pérez Alías Alías El mono Del grupo De ratas El sindicato Que desde Santander Trabajaba Con el apoyo De los miembros De los ratas De la guerrilla Del ELM Durante un operativo Realizado el pasado 28 de julio Por el ente acusador Y el gaula militar Rural de Río Negro Santander Es donde se logró La captura De este peligroso Antisocial Que ya está pagando Cada La fuerza De Tarea Vulcano A través de un comunicado Da a conocer Que en horas De la mañana En zona rural De la vereda En convención Norte De Santander Dos soldados Fueron asesinados Cobardemente Por francotiradores Narcoterroristas Del ELN Cuando estaban Erradicando Matas de coca En la vereda La Libertad En este hecho Fueron asesinados En Florida Blanca Este rata Camina tranquilamente Por la carrera séptima Con calle séptima Del centro De Florida Blanca Haciéndose el loco Con un casco En la mano Pero ya había mirado Una motocicleta Que estaba mal parqueada Y quizá era la que Le habían encargado Porque a pesar De que habían Seis motos más Ubicadas sobre los andenes Además invadiendo La zona peatonal No escogió Sinoesa Y todo Todo el tiempo Del mundo Pero cuando ya La iba a prender Apareció un ciudadano Que intentó Evitar el robo Pero el rata Fue más hábil Y se llevó la moto Vamos a comenzar Con el desarrollo De las noticias Más importantes Que les hemos presentado En titulares Para que usted Por favor Ingrese a su Facebook Los que nos están viendo Por el canal 73 De Cable Éxito Los que nos están viendo Por el canal 49 De UNE Canal 62 De Tigo UNE Canal 29 Con la antena De televisión digital Terrestre TDT La televisión gratis También nos pueden ver TBC Allí Gracias a todos Especialmente A las comunidades Campesinas Que nos ven En diferentes sectores De Santander Igualmente A las personas Que nos ven Por las redes sociales Por Facebook Youtube Instagram Para que por favor Ingresen Le den me gusta La página Play al video Donde está en vivo Luego van a la esquina De abajo Y le dan Compartir Y luego a la derecha Donde están Los tres muñequitos Y comparten En los grupos Especialmente A los que ustedes Se afilian Grupos de clasificados Grupos de noticias Y grupos de denuncia Para que de esta manera Usted multiplique Este mensaje Este noticiero Y así logra Logremos tener Los 100 mil televidentes Que todas las noches Nos ven solo Por las redes sociales Para que ustedes Multipliquen Si son 100 mil Los que nos ven Por un teléfono Por un teléfono Ve una persona Por un televisor Mínimo En promedio Ven tres personas Entonces estamos Hablando de cuánto Para que usted Haga las cuentas Y por eso Este noticiero Es el que Arrasa con la sintonía Gracias a que decimos Las cosas de frente Sin miedo Como son Sin rebusques Sin ediciones Sino llamando las cosas Por su nombre Y dejando hablar A la gente Como quiera hablar Estamos en horario De adultos Así es que ustedes No se preocupen Vamos con el Desarrollo de las noticias Más importantes del día La primera noticia Tiene que ver Con la ciudad de Cali Donde el actor De televisión Y de varias series Mauricio Bastidas Sufrió una grave Herida en el rostro Al lado de la nariz Entre el pómulo Donde con una pistola Traumática Un ratito De tez morena Le disparó Por robarle el celular Cuando el señor Ni siquiera opuso resistencia Aquí cuando estaba En un hospital Escupiendo sangre Esperando Que lo atendieran En la cabilla De urgencias Amigos Acaban de robarme Y no contentos Lo dirán Necesitamos que aparezca Para que sepa Y responda Por lo que hizo Se me robó El iPhone Eso vale huevo Pero atentó Contra mi vida Así que peluches Al dios me lo encontrar Al dios me lo encontrar Al dios me lo encontrar Bueno ese fue El actor de televisión Y de varias series Inclusive hasta De algunas películas Criollas Que fue herido Por robarle un celular ¿Cuánto vale la vida De una persona? ¿Cuánto hace un rata? Por perjudicar a otra persona Por un celular Que puede valer Siete millones Pero que el rata No lo va a vender En esa plata Sino máximo Lo venderá En 700 mil pesos Que miserables Malditos Por eso hay que darlos de baja A todos esos criminales Vamos con noticias Noticias Saludos a todos Los miembros activos De las fuerzas militares Y de policía de Colombia Y también A los Que como yo En uso de buen retiro Gozamos de seguir Sirviendo a la patria Desde otros medios Para que ustedes Sigan Pensando siempre En hacer lo bueno Los buenos somos más Vamos con noticias El jueves de la noche 14 minutos En Bucaramanga La misma rata vieja Que han capturado 21 veces Por estar de cosquillera Robando especialmente A los abuelitos Especialmente a las mujeres Que van con bebés Y que llevan el bolsito En un lado Y el bebé En el otro brazo Y las ratas Aprovechan de que Ellas no pueden defenderse Y cuando se le regresan Las ratas Sacan tremendo cuchillo De carnicero Aquí robó esta rata Como se aprecia En el círculo rojo En el centro de Bucaramanga En la carrera 18 Con calle 34 Pero su víctima La enfrentó Inclusive le dio Un puñetazo Cuando estaba en esa La vieja sacó Tremendo cuchillo Y al tipo Le tocó irse Sin embargo Inmediatamente Llamó a una patrulla De la policía Y mire La vieja todavía Lleva el cuchillo En la mano Y así fue Como pistola en mano Y con un taser Por si se ponía Muy alzadita La ponían a brincar Como rata frita Esta es la misma vieja Que habían capturado Recuerden Que le pasamos este video Hace 15 días Robó Amenazó Con un cuchillo Se llama Hurto calificado Y agravado Porque además Están con personas En incapacidad En indefensión Como señoras embarazadas Menores de edad Y como personas Adultos mayores Y la han capturado Mire la policía Se mata capturando Esta vieja Y no se sabe Si es que es el juez De control de garantías Al que le corresponde Definirle La medida de aseguramiento Es familiar de la vieja Obtiene un negocio Para que entre más robe La vieja Más la dejan libre Pues la han capturado 21 veces Y nuevamente La rata miserable Tiene casa por cárcel Tenemos full del general Luis Ernesto García Sobre este caso Creo que no Pero vamos rápido Mejor avancemos con noticias 9 de la noche 16 minutos Saludamos a los amigos De artesanía José David Luna En la plaza de mercado Bucaramanga Que sale en la sintonía También en Iván Darío Luna En el cuarto piso En el barrio La Paz A Carlos Pedraza También A todos los amigos Que nos sintonizan De Asba Store Todo relacionado Con las gorras En Bucaramanga En la carrera 18 33 23 Saludos Un abrazo especial A la señora Ana Sandoval Y a su esposo Alexander García Que están en la sintonía Los amigos De mensajería Zapatoca A Gerardo Rueda Un hombre que va Y viene Todos los días Prestando el servicio De domiciliario Desde Zapatoca Hacia Bucaramanga Y de Bucaramanga A Zapatoca El servicio Muy bueno Una persona responsable Yo hasta plata En cantidades He mandado a la familia Allá Y es una persona Honesta Correcta Servicial Y muy cumplidora Felicitaciones A don Gerardo Bucaramanga En Zapatoca Lo mismo que al señor Alcalde de Zapatoca Al doctor Agredo Hernán Agredo Y a su hermana Ligia De la Carmen Lucía Que están en la sintonía Gracias Vamos con Noticias 9 De la noche 17 minutos En Medellín Esta rata en moto Atracó en plena vía pública El conductor de un carro Cuando iba en ese carro Y miren ustedes Como en el robo El rata Lo amenaza Lo intimida Con un revólver Y una vez cometido El hecho El rata arranca Y el señor del carro Quiere atropellarlo Pero dos carros Que estaban adelante Le impidieron el paso Y el rata Terminó impactando Los dos carros O sea Tras de cotudo Quedó con paperas El señor Porque miren La placa del rata Escuchemos el video De lo que dice la señora Y vean como El rata se escapa Y el señor Intenta arrollarlo Pero le impacta A dos carros más A la placa A la placa Marcale al 1, 2, 3 Ahí pues Se lee la placa Tiene la placa Sí Óptica ojos 20-20 En la calle 35-12-41 Media cuadra arriba De la plaza Luis Carlos Galán Por el paseo de comercio Subiendo Con todos los protocolos De bioseguridad Lo atiende a usted Para que reciba El examen visual gratis Las gafas La montura El lente El pañito limpiador Y toda la atención Que se le brinda Por solo 40 mil pesos Diga que va de parte Impacto Mañana lo atiende Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y servicio el sábado Y el lunes retorna nuevamente Con el horario normal Entre semana Que es Desde las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Señora ¿Usted satisfecha Con el servicio? ¿Comienda? Total ¿Por qué? Porque nos están quedando La salud Y además Las gafas muy baratas Con el examen visual gratis ¿No? Sí Así es Así atiende La señora Diana Caterina Eliscano La dura De la óptica Joven T20 Con su esposo Franklin A los clientes Que piden cita 302-291-7749 O 317-485-1631 9 de la noche 16 minutos Saludos para los que comen bueno Para Henry Quesos Don Henry En la calle 34 Entre carreras 14 y 15 Bajando a la izquierda Está la principal de Henry Quesos Para que usted pida Los quesos de Arcahuco La cuajada de Málaga Las Génovas Y la charcutería de Pamplona El jamón El salchichón de Pamplona Que es artesanal Que es muy delicioso También El queso costeño La cuajada El queso reinoso de Boyacá Y todos los productos De Henry Quesos 670-44-55 316-34-58-16 Noticias 9-20 minutos Noticias que son en la ciudad De Bucaramanga Así fue como este rata Se robó Se robó Perdón Una moto Uniendo los cables de la moto Porque los dueños Son de esos cochinos Que no le ponen un candado No compran un candado Como los que le vamos a mostrar De Santanderiana de cascos Candados que se colocan En el disco de la moto Vean El rata Mira que no hay Cámaras de seguridad Sin embargo No se dio cuenta De la cámara Que lo estaba grabando Es una moto FZ Según lo que puedo Parar allí De color azul Se la robó El rata este Uniéndole los cables Y se la llevó Ese robo Ocurrió en el barrio Fontana De la ciudad de Bucaramanga Mire Tiene todo el tiempo del mundo Luego se para con los pies Le empuja los cachos De la dirección Hasta que parte El seguro El candado Por no comprar Un candado De cuáles Pónganme el candado De una vez Para que la gente Se dé cuenta Que el candado Lo venden En Santanderiana De cascos En la carrera 18 Con calle 48 Candado de disco Con alarma Porque hay gente Que es cochina No le invierte A la seguridad De su motico Lo que le cuesta Pero si le invierte A un celular De un millón De seiscientos De novecientos mil pesos A un casco Bueno tampoco Le invierte Que es el que le protege La vida Como en Santanderiana De cascos Pero si le invierten A diez cervezas En un fin de semana Y a verselo Con los amigos O de las fofurufas Entonces Miren ustedes Invierta lo que Realmente necesita Que ustedes puedan Darle a la seguridad De su empresa En la carrera 18 Calle 48 Esquina En Bucaramanga Noticias Nueve de la noche Veintiuno Noticias que son En la ciudad De Chinacota Norte De Santander Ustedes que opinan Yo quiero ver A los televidentes Interactuando conmigo ya A los que están viendo Impacto por las redes sociales A través del Facebook Live Que nos digan Esos televidentes Que opinan De esta noticia Cuando un inquilino Deja de pagar El arriendo Usted que cree Que debe hacer uno Pues echarlo a la calle Pero como Con un proceso legal Ante una inspección De policía Iniciándole un juicio De lanzamiento Hasta que Se cumple el lanzamiento Con la policía Ojo Tiene que ser legal Con la policía Como garante Con la personería Del municipio Y también Con el mismo inspector Que hace el procedimiento Pero aquí En Chinacota Estaban tan Arrechos Como decimos Los santandereanos Con esta señora Que llevaba Más de dos meses Antes de que empezara La pandemia Y nada que pagaba Ni los servicios Ni pagaba el arriendo Ni nada Y le decían Que aunque se abonaron Aunque se apagaran Los recibos de la luz Los recibos del agua Para que no le cortaran Los servicios Pero la vieja Nada Y fuera eso Como muchos extranjeros Como esa señora Que llegan a Colombia Y en vez de pagar Arriendos Se ponen bravos Intentan agredir Y hasta matan Y causan heridas A los dueños A mí me tocó Pagarle el recibo De la luz A una señora A una familia Que le arrendé Dizque porque Era recomendada Por un amigo De Venezuela Y se me conmovió El corazón Cuando vi Que tenía tres chinitos Y tenía un marido Y pensé Que eran gente Muy trabajadora Y sí De pronto sí Pero se quedaban Sucios Para la casa Me la dejaron vuelta Nada Y fuera de eso No pagaron el arriendo Durante seis meses Me tocó con juicio De lanzamiento y todo Aquí Yo no estoy de acuerdo Mucho con el Procedimiento Pero así es que Se debe hacer Con esa gente Que son ratas Que se roban Lo del arriendo Que se roban Lo bonito que tiene La casa Y entregan una casa Que es un muladar Miren ustedes Cómo tratan a esta vieja Lo malo es Llevan una niña De deformencia ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Tengo una niña Me quede aquí Por favor Déjame a la policía, señor Por favor Déjame a la policía ¿Qué pasó, señor? Cuidado, cabrón ¡Cuidado, cabrón! ¡Cuidado, cabrón! ¡Cuidado, cabrón! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! Por andar con vestidos corticos casi la dejaron en pelota, le subieron el vestido hasta que le quedó de, ¿cómo es? De brusa larga, nada más. Pero vea, lo malo es que lleva a la niña de por medio, está mal el procedimiento, sí, pero así es que se debe hacer con esa gente porque no hay de otra. Usted les habla por las buenas, usted les pide que por favor le entreguen la casita, que le entreguen el apartamento. Y fuera de que se lo dejan como un completo muladar, le destruyen baños, paredes. Bueno, aquí vea cómo le siguen tirando, déjenme el video hasta el final, cómo le siguen tirando las cosas por la ventana a la vieja para que aprendan a hacer cochino. Mire, siga el video ahí, mire ahí cómo le siguen sacando las cosas y se las tiran a la calle, por la ventana. Pizzería Álvarez, para que usted pida los domicilios de la pizza hawaiana, la pizza mexicana, la pizza llanera, la pizza ranchera, la choripiza, la especial, todas las pizzas, la de pollo con champiñones, para que usted las pida al 316-495-7686 o 632-004-00. Pídelas a domicilio, pizzería Álvarez, como la especial que le gusta a Samantha y a Margarita. 9 de la noche, 26 minutos. Nuestros patrocinadores también merecen que los mencionemos, por eso, si usted es uno de los que más comparte, no se le olvide que el primer lugar de las personas que más compartan impacto… Ay, yo no leí los comentarios de la gente sobre este tema. José, dice Lady Vergel, saludamos a toda la familia de Vergel y que conchuda a la gente. Gustavo Corredor también opina sobre lo mismo. Juan Sebastián Barón dice, toca desechar a toda esa gente y también andar con los vídeos del carro arriba y nunca abajo. Aura Lucía Carlerón Cáceres también está comentando, lo mismo Gustavo Corredor, Rafa Mendoza. Nuestros patrocinadores, ahora sí pongamos a nuestro patrocinador. Delipollo, en la calle 45, bajando por Campohermoso por la 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia. El pollo asado, el pollo a la bróster, 16.999-652-3170. Calle 45, qué tal ese pollo con cuatro horas al carbón, bien asado, súper delicioso, adobado con hierbas. Para las personas que no podemos comer un pollo adobado con condimentos porque nos friega y además porque hace daño a cualquier organismo así, esté sano. Por eso el pollo a la bróster y el pollo asado en delipollo es adobado con hierbas. Y además, cuando usted pide un pollo, se lo llevan con la sopa, con la sopa del día que es muy rica y con la que la margarita se quema las manos. El pollo asado, 652-3170 en Campohermoso. Las personas que más compartan impacto pueden pedir un pollo asado a la bróster durante el fin de semana. Esta semana, el ganador de la semana antepasada, perdón, fue el señor Barbero Carlos, quien puede pedir a nombre de impacto el pollo. Ya le informamos al propietario delipollo, tiene su nombre para que por favor pase y lo reclame. Y el restaurante Mi Viejo Sazón, Mi Viejo Sazón de la Concordia, que es la comida típica santandereana, entre semana, almuerzos corrientes desde 8.500 pesos. Y los fines de semana y festivos, mañana para que lo pida hasta la puerta de su casa, al 685-1588 o al WhatsApp 315-432-6944. Para que pida cualquiera de los platos especiales, la mojarra frita, la bandeja paisa, la pechuga hawaiana, el arroz con pollo, la chamfaina llanera, el bagre frito, la carne oreada, la trucha, las chatas, el cabro con pepitoria. Todas las delicias del restaurante Mi Viejo Sazón. Esa carne oreada me encanta, así como está esa. ¡Wow! ¡Qué delicia! 9 de la noche, 28 minutos. Gustavo Corredor sigue comentando impacto y todas las personas que nos están ayudando para que este noticiero se vea más y llegue a más. Saludos para Elsa Díaz en Francia, que nos está sintonizando. Y también saludos a la señora Elsa Mojica en Barcelona, España. Saludos al señor Bernes Bolívar, venezolano que vive en la ciudad de Medellín. Saludos a su hermano, el capitán Yad Esparro Bolívar, un marino militar de la Armada Venezolana que está en la sintonía. Gracias, en Puerto La Cruz. Gracias. También saludos para quien más que está en la sintonía. El señor Toño Arcángeles en la ciudad de Cali. Carlos Román en la ciudad de Barranquilla. Jaime Díaz, también en Barranquilla nos está sintonizando. Felipe Gómez Felo, gracias. Gracias, igualmente saludamos a más televidentes que siguen conectados con nosotros en la ciudad de Santa Marta. La señora Nuri Mendoza, gracias por estar con nosotros en la sintonía. Y obviamente Hernán Paipa, que a Rafa Mendoza o de Velázquez dice que alcalde de Bucaramanga, Justicia y Progreso. Vaya, Rafa Mendoza, muy bien. Y a todos los televidentes que siguen compartiendo con nosotros. Necesitamos que ustedes compartan y que comenten. Y además, que nos escriban desde dónde nos están sintonizando. Muchas gracias. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche y 29 minutos. Noticias que son en Bucaramanga. En la carrera 36, con calle 54, el dueño de una motocicleta B-Wish nueva, la dejó parqueada y la dejó con las llaves puestas. Pues llegan los ratas que están patrullando la ciudad, como el rata que está parqueado en la esquina. Y el otro que se hace que no está con él, se viene por todo el andén, ve que la moto tiene las llaves puestas. Y sencillo, nada más se le sube, la prende. Faltó que el dueño le hubiera dejado un avisito. Llévese la que está full de gasolina y si quiere toque y le dejo el casco. ¿Qué tal eso, no? Gente desprevenida, gente que sabiendo cómo estamos en pandemia, que los ratas están alborotados, por eso es bueno que compren las cámaras de seguridad y alarmas en Lancet. Cámaras y alarmas porque allá tienen la seguridad para su empresa y por lo menos identifican quién fue el que cometió el robo. Son dos ratas en moto. Uno el que roba en Lancet, cámaras y alarmas. Usted tiene toda la asesoría por parte de la señora Adriana y su esposo Luis Aurelio en el tercer piso de Bucacentro. Para que tenga la seguridad que su empresa requiere. Cámaras desde 20 mil pesos, las de muy baja calidad y muy baja resolución. Pero si usted quiere una cámara mejor para su negocio, para su empresa, para su hogar, compre todo el sistema en Lancet, cámaras y alarmas. Tercer piso del centro comercial Bucacentro. Nueve de la noche, 31 minutos. Noticias que son en la ciudad de Medellín. A este rata que atracó un taxista en el sector de la avenida Colombia, cerca del estadio, o a la estación metro del estadio, lo salvó la policía. ¿Por qué? Porque los taxistas ya lo habían perseguido después de que atracó a un taxista con un revólver. Lo persiguieron y cuando ya lo tenían lista para el masaje comunitario, para el tratamiento rico que se le debe dar a todas las ratas, lo salvó la policía. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romiso Damián, cantante de los embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del Dr. Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, estoy muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan del Dr. Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. El kit de la salud, la próxima semana le estaremos mostrando todo el kit anti-COVID, para que usted aumente las defensas y evite que si le llega el COVID, a usted lo mande para una unidad de cuidados intensivos donde no hay ni respiradores y ya no hay cama para tanta gente que se está contagiando. Y por eso nos enviaron gotas que curan con los embajadores de vallenato. Llame al Dr. Alex Alberto García. Brian Neira y todos los DJs nos están sintonizando y están siempre en la sintonía. También saludos para los amigos de los diferentes medios de comunicación que están con nosotros. Eduard Pinilla, el periodista Eduard Pinilla, Leo de lo que pasa en Santander. Lo mismo que William Ramírez, el periodista de Oro Noticias. Carlos Bedoya, productor de televisión. Daniel Pedraza Mantilla, de Corresponsales de Colombia. Esperanza Gómez, de Telemidas, en el Centro Comercial Bucacentro, en el primer piso. También el jefe de prensa de la Alcaldía de Florida Blanca, Maritza Cueto. Y saludos al cabo Wilson, de la página El Cartel. A Superman, Juan Carlos López Mejía, Juan Carlos Mejía, perdón. A los amigos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de la emisora 91.7, de la Policía Nacional. También a Liliana Cuevas, los chorizos deliciosos y las arepas, que vende Liliana Cuevas. Jorge Villamizar, el escolta, que también está en la sintonía. Juan Carlos Ordóñez, director de Noticias de Caracol. Nelson Zipagauta, director de Noticias de RCN. Slendy Blanco, de EDUES RCN. Eduard Adolfo, de lo que pasa en Bucaramanga. Diana Caterine, Liscano. Isabel Cristina Carvajal. Estos chorizos son chorizos criollitos, artesanales, caseros. ¿Por qué me gustan a mí y por qué los ayudo a promover? Porque primero que todo, son muy deliciosos. Segundo, es una madre cabeza de hogar, que con eso sostiene a su familia, a sus hijitas. Son chorizos que no tienen grasa. Usted los puede fritar en guarapo, los puede fritar, perdón, cocinar en agua de panela, o como dice Margarita, en Tapico. A mí me gustan con polimanta, en Coca-Cola, guarapo, que me encanta mucho. Y son muy deliciosos. Tengo que echarles aceite después porque los chorizos no tienen nada, nada de grasa, para que queden así como a la izquierda, con buen color y bien doraditos. 3.18, 5.31, 20.28 para que los pida. Y además, arepas de maíz blanco y arepas santandereana. Los precios se los dan en el WhatsApp o la llamada que le hagan a la señora Liliana. Y no se nos olvide que revité revisión técnico-mecánica, le fía la revisión técnico-mecánica y también le fía el seguro obligatorio sin salir de casa. Llame al 3.18, 3.53, 99, 66. O también para que le envíen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que son las dos causales por las que a usted le pueden inmovilizar el carro de la moto si no lo tiene vigente. Y ahora ya no es físico, sino es digital. O sea, usted no tiene que mostrarle. El policía nada más le escanea la placa de su moto y ahí le sale el RUN. Y en el RUN le dice si usted está con la técnico-mecánica o con el SOAS vencido. El CDA de Anostimotos, usted puede adquirir también la revisión técnico-mecánica en la calle 61-1738. La cita la pide al 676-0022. Allá hago yo la revisión técnico-mecánica de mi moto porque es solo para moto. La de los carros las hago en Revited, en la vía Centroabastos, al Palenque de Girón. Saludos a Natalia Ayala de Caracol Radio. También saludos para Triviño Augusto, que está en la sintonía. Raúl Lázaro Pavón y su esposa Aida, en Santa Coloma, en Florida Blanca. Igualmente saludamos a Orlando Triviño. A Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto. A Edgar Rivero, de los colectivos del aeropuerto. A Lina María Guaté, del barrio Olas Altas. También a Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores. A Jesús Alirio Cosio, el gran chef, que nos invita para que este domingo disfrutemos de las mejores paellas. El único chef en Bucaramanga que sabe preparar la paella. Lo demás es arroz con marisco o arroz con camarones. Pero paella, paella, la única que prepara en Bucaramanga de Enrica la hace el chef Jesús Alirio Cosio, en el restaurante La Cocina de Cosio. Allí, usted en la calle 202738, domicilios al celular 317-239-6113 o 311-640-9143. Saludos a José Ballesteros. Bueno, vamos con otra noticia. En la ciudad de Bucaramanga, este rata lo apodan media panela. En la madrugada se intentó meter a una vivienda. Miremos el video y cómo la comunidad, a través de las cámaras de seguridad, se dio cuenta. Vea, ha llegado media panela, el rata llega en la esquina. Y mire por dónde se va a subir. Adelante los tres segunditos, adelante los otros tres. Y párelo donde el tipo se sube por el lado del posta que está al lado de la casa. Y allí se trata de ingresar a la vivienda, al segundo piso. La persona, ahí vea, mire el rata cómo se sube ahí, ¿cierto? Ahora póngame el siguiente video donde la gente se da cuenta del rata. Abren el carro, sacan tremenda macheta, sacan un bolillo y empiezan a buscar al rata que ya se había subido al techo, pero no lograron pescarlo. La señora llamó repetidas oportunidades. Los vecinos también llamaron al CAI, del Kennedy y los del cuadrante. Nunca aparecieron, señor general Luis Ernesto García. Señor comandante operativo J2, señor J3 y señor comandante del distrito. Y lo mismo, señor comandante de la estación norte. Ustedes que son los directamente responsables. Miren el rata cómo camina por allá, por la azotea de la casa. Se intenta bajar, pero ahí ya lo están esperando los vecinos. Cuando el rata hace el amago de que se va a bajar por la esquina, sale corriendo por otro lado y tenga. Lo dejó como el ternero a los que lo perseguían, porque el rata sin embargo se voló. Adelante el video casi hasta el final donde se ve que el rata salta por otro lado. Allá se ve el rata en el techo, lo que se ve blanco en el techo de esa casa esquinera. Más adelante. Y todo ese tiempo estuvieron llamando a la policía y la policía nunca llegó. Estamos mal de la reacción. En algunas oportunidades reaccionan de manera cheletevia rata como arrancó y lo dejó quieto. Y en otras oportunidades la policía así brilla como el sol, pero por su ausencia. 9 de la noche, 39 minutos. ¿Qué tal esta motaza? ¡Uh! Tremenda moto. Señoritera o para los señores que les gusta andar en una moto rápida, cómoda. La Navi y también estas motocicletas que venden en Honda Dream Caramangue, la carrera 27, 52, 64. Llame a los asesores. 3, 16, 8, 33, 91, 54. Y un asesor lo atenderá para que le venda la Navi, para que le venda todas estas bellezas de moto. La moto que vale 180 millones de pesos. La 1,830 centímetros, la Honda Golding, que es una moto automática. O también la Africa Twin, que vale 120 millones de pesos. Motocicletas hermosas en Honda Dream Caramangue. Muy bien por estar pendientes las nenas. Saludos moteros. Son las 9 de la noche, 40 minutos. Si usted tiene un computador, un Xbox, y usted lo ha llevado de esos disques famosos ingenieros de sistemas o técnicos, que son disques los más bravos, los más duros, pero también son los más bravos y los más duros para robar porque son tremendas ratas. A usted le demoran un equipo, no se lo reparan a tiempo, le maman gallo de que venga tal día, de que venga tal día. Una consola y nunca le hacen buen arreglo. Los denuncios aquí, que aquí levantamos a todas esas porquerías. Pero aquí, a los que hacen las cosas bien, como a este campesino, capacitado en las unidades tecnológicas de Santander, que tuvo su negocio, pero por la pandemia lo tuvo que cerrar en el centro San Bazar, ahora él lo recoge a domicilio. Yo lo recomiendo porque lo conozco, es una persona honorable. Usted lo puede llamar al 311-480-5562, Pablo Esparza, y su hermano Juan Carlos, que también le repara a los campesinos los televisores esos viejitos, que son los que cogen la mejor señal desde los 15 KVA, porque lo nuevo, los plasma y los, bueno, todos esos HD y los LED, lo recogen desde los 30, entonces la señal casi no coge ningún señal de televisión. Yo lo recomiendo a esa persona. Y este chocolate casero El Saman, usted lo puede pedir al 322-213-4060, Don Arnulfo. Chocolate que tiene, no como el que usted compra normalmente, que trae 70% azúcar y 30% cacao, este es al contrario, 70% cacao y 30% azúcar, por eso usted, discúlpeme, usted lo puede saborear el delicioso buquete que tiene ese cacao típico santandereano. 322-213-4060, noticias. En la remontadora Fabián, en la calle 33-12-17, le arreglan los bolsos, las correas, la maleta, le cambian los cierres, las costuras, a las maletas, le cambian los carritos, todo, y le prestan todos los servicios a la industria del calzado. Remontadora Fabián, saludos a las personas que están allí en la sintonía, se me olvida el nombre del administrador que siempre es una gran... Henry, sí señora, Henry, y está siempre pendiente, Margarita Zonadura, 9 de la noche, 42 minutos, noticias. En Buenaventura, así fue, tenemos el audio, ¿cierto? Como la policía le cayó a la casa de esta señora de 37 años, quien le fingió un embarazo al marido, le dijo que estaba embarazada, pero ¿qué hizo? Cuando ya prácticamente era el tiempo de que supuestamente pariera, la señora se fue para el hospital de Buenaventura, allá vio a una persona vulnerable, se hizo amiga de una señora, ay, ¿tú a quién estás esperando? Ajá, ¿tú a quién esperas, negra? Ah, pues yo estoy esperando a mi nieta, que va a nacer, o mi nietica va a nacer, y la señora le hizo cacería durante ocho días. La niñita que iba a nacer era de la hija de la señora, la niña tiene 16 años, y parió a los 16 años, y esta le dijo que vaya a comprar a la tienda o una cosa, pues a la cafetería para que tome, porque la veo como que está cansada. Cansada, pues la vieja se fue, y la abuelita le entregó, el bebecito se lo entregó a la rata, y la rata le robó el niño, y se perdió para fingirle al marido de que ya había tenido su hijo. Pero hasta allá le cayó la policía después de que presentara el denuncio. ¿Cómo fue el operativo? Ahora, Policía Nacional Gaula. Señor Lidia, señora Jacqueline. ¿Jaceline Rivera? ¿Cómo es su nombre, por favor? Jacqueline. Jacqueline, señora Jacqueline, en estos momentos me permite informarle, está siendo capturada por el GAULA de la Policía Nacional por el delito de secuestro simple, por hechos ocurridos el día de ayer, en el rapto de la menor que tiene en estos momentos de sus brazos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado a su contra. Gracias a la solidaridad y apoyo ciudadano, el GAULA de la Policía Nacional, en una rápida investigación, logra la ubicación y rescate de esta recién nacida. El procedimiento se realizó en el municipio de Guadalentura, en el barrio La Primavera. La niña se encontraba en una casa rústica. Por estos hechos fue capturada una mujer de 37 años por el delito de secuestro simple. Será a disposición de la autoridad competente. Según el relato de la persona capturada, fingió un embarazo y quería hacer pasar como su hija a su compañero sentimental. Igualmente, la niña se encuentra en buen estado de salud y está siendo atendida en un centro asistencial del municipio de Buenaventura. 9 de la noche, 45 minutos. Seguimos aquí en impacto y vamos a saludar solo a los televidentes que comparten, quienes le dan la oportunidad a sus familiares, a sus amigos, a sus contactos, afiliándose a los diferentes grupos, siendo miembros de los grupos de noticias, grupos de clasificados, grupos de denuncias, para que así este noticiero se vea más. ¿Quiénes son los que se pueden ganar el primer lugar de impacto? Y se pueden ganar el almuerzo para cuatro personas o el almuerzo para dos personas corrientes en un restaurante típico, mi viejo sazón, entre semana. O el tratamiento de gotas que curan. Se lo pueden ganar las siguientes personas que han compartido. El barbero Carlos, que ya compartió la semana pasada y que fue el ganador. También se lo pueden ganar otras personas que siguen compartiendo aquí, como Metálica, JEP, que está en la sintonía. Jairo Andrés Falcón, el hombre duro de mi viejo sazón. Fidelina Guerrero Tolosa, que sigue compartiendo fuerte y ya fue una ganadora en una oportunidad, que es una de las mujeres que más comparte. Pero hay que compartir en los grupos. Bien, doña Fidelina. Ahora sí está compartiendo bien, por eso gana. También está compartiendo don Pablito Coronel, pensionado de Copetrol. A mi amigo Jesús Álvarez Miranda, también de Purísima, Departamento de Córdoba, pensionado de Copetrol, que también está en la sintonía. Gracias por compartir. Dorillanet Pino Rodríguez, la bella mujer que toda la noche nos comparte y que ganó el segundo lugar. Dorillanet, ganó el premio del restaurante Mi Viejo Sazón, que a Jairo Andrés Falcón luego se lo va a entregar. También que está compartiendo Metálica, JEP. Gracias, muchas gracias. Uy, estos están duros. Maribel Rodríguez también está compartiendo. Comparte Rodolfo Romero Mora, Hernán Paipa, que también dice duro con las ratas, igual que Rodolfo. Fidelina Guerrero Tolosa, Maribel Rodríguez, Rodolfo Posada Méndez, quien está duro para compartir hoy. Y lo mismo de Galandrés Pino, Rincón. Gracias. No se les olvide que Espuma Santander tiene nuevo punto, nuevo local en la calle, ¿cuál es esa? La calle 50, ¿no? En el frente al parqueadero o en el parqueadero del Éxito, donde antes quedaba fotos de Serrano esta Espuma Santander. ¿Usted qué hace comprando colchones, camas, somié, muebles y otras cosas que fabrican aquí en Santander a una empresa que no es santandereana y que llegan a recoger la platica aquí, pero no le dan un empleo más, sino escasamente a los que venden? Cómprele a Santander. Don Inardo Guarín le da empleo a muchísimas familias. Si fuera de eso, él reparte las utilidades entre la gente pobre al final de año, además de los mercados, le regala productos de su empresa. Ahí donde quedaba fotos de Serrano, en el parqueadero del Éxito de Cabecera, está Espuma Santander en todos los locales, está Espuma Santander, para que usted haga. Las 9 de la noche, 47 minutos. La fábrica de forros y tapicería automotriz de Doña Luz Amparo Rubio y de Don Ricardo Cárdenas lo invita para que usted haga todo, los tenga que hacerle al vehículo, los lujos, las alarmas, los bloqueos, la tapicería del techo, las alfombras, los cortes de piso, las puertas, los cabeceros, la reparación y restauración de cualquier cosa. Luz Amparo Rubio y Ricardo Cárdenas los consigue. En el Boulevard Bolívar, bajando con carrera 19, antes del semáforo, ahí bajando a mano derecha por el Boulevard Bolívar, después de la glorieta de San Francisco hacia la Viren, está el Boulevard Bolívar. Parece la carrera 19 con Boulevard Bolívar, ahí está Doña Luz Amparo y Don Ricardo. 9 de la noche, 48 minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Anoche, perdón, en Bucaramanga, sí, en donde desde anoche el gobernador de Santander reunido con los alcaldes del área metropolitana, manifestó que nuevamente volvíamos al toque de queda obligatorio, que empieza desde hoy a las 7 de la noche y mañana sábado empieza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. Por eso, la policía de tránsito al mando del capitán Jonathan Calderón y de cada uno de los comandantes tanto en Piedecuesta como en Bucaramanga, Girón, Lebrija, estarán muy pendientes porque si usted es de los que lo cogió trabajando o está haciendo cosas distintas en cualquiera de los puestos de control los policías van a estar las 24 horas en tres turnos para que le inmovilizarle el carro o la moto, así es de que si usted quiere amanecer con su carrito o su moto en los patios salga desde ya porque en este momento desde las 7 de la noche empezaron los operativos en la autopista en Retenes en la 27 con la avenida La Rosita también en la zona norte en Maximuebles allá llegando al Kennedy también hay puestos de control en la vía Matanza también hay en el restaurante El Buey o Tres Esquinas de la vía a la Mesa de Los Santos también hay en Lebrija también hay puestos de control en la vía a Girón en el norte en el centro Abastos en diferentes sectores hay puestos de control y a usted le pueden inmovilizar el carro o la moto si usted no está dentro de las 47 secciones pero ojo el toque de queda y el pico y placa no le operará si usted le corresponde como volvemos a los dos dígitos de la cédula al pico y cédula estas niñas están unas duras póngale cuidado aquí este es el pico y cédula que tenemos a esta semana que empieza aplica de 5 de la mañana a 7 de la noche para Bucaramanga Quirón Florida Blanca Piedecuesta San Gil Socorro y Barranca Bermeja el sábado mañana aplica el 1 y 2 si usted tiene cédula terminada en 1 y 2 puede salir pero si no tiene la cédula le pueden inmovilizar el carro o la moto el toque de queda va también el martes de 3 las placas 3 perdón las cédulas terminadas en 3 y 4 el miércoles solo pueden salir los que tengan las cédulas terminadas en 5 y 6 el jueves los terminadas cédulas terminadas en 7 y 8 el viernes las terminadas en 9 y 0 el sábado no puede salir ninguna cédula porque hay toque de queda total desde las 7 de la noche hasta el lunes donde nuevamente vuelve el toque de queda total y puede salir el lunes las placas perdón las cédulas terminadas en 3 y 4 y así sucesivamente recuerde que la multa si a usted lo pesca más de 933 mil pesos el toque de queda en todo el departamento es de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana y los sábados de 6 de la tarde a 5 de la tarde del siguiente día hábil se amplía la jornada para realizar actividades deportivas ojo los que alcanzan a salir los que les gusta salir en la cicla sin tapabocas van a haber operativos en todas las vías donde hacen los ciclistas en la vía a la mesa en la vía a la ritoque en la vía a la hormiga en la vía como se llama a la vereda 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 lunes a sábado para el ingreso terrestre en el departamento le van a exigir la prueba COVID que el resultado no puede ser máximo vigente de que tenga 5 días de vigencia calendario nada más si está vencido paila usted la lleva y si no lo tiene no puede ingresar al departamento de Santander Capitán Jonathan Calderón buenas noches y cuáles son los puestos de control que ha mantenido desde esta noche en las vías nacionales también hemos instalado 8 áreas de prevención sobre todos los corredores viales en este momento en el sector conocido como el buey vía que conduce del municipio de Pidecuesta hacia Los Santos hemos sorprendido en este momento y estamos realizando una orden de comparendo a una persona que está incumpliendo con el decreto presidencial y adicionalmente a eso su revisión técnico-mecánica se encuentra vencida estamos siendo rigurosos y este trabajo es previendo el inicio del toque de queda sobre las 7 de la noche manifestado por el señor gobernador del departamento de Santander necesitamos el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias muchas gracias Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga y en la carrera 18 con 48 uno se los vive comprar los candados con alarma para las motos candados que solamente le valen entre 30 y 50 mil pesos dependiendo del tipo de candado y la seguridad que ofrezca por supuesto entonces cómpralos en la carrera 18 calle 48 y el SOAT se lo fían se lo dan a crédito en la carrera 18 con 48 usted puede llamar 322-827-3320 o 323-299-5743 ojo con esto mire hay mucha gente que por no gastarle 40 o 60 mil pesos que valen estas defensas para cualquier tipo de moto no se las ponen cuando se resbalan tenga partiendo en el carenaje que las tapas le valen 120, 150 mil pesos y que además le protegen las piernas de una caída además para que usted no lleve el bolso en el hombro o terciado usted lo puede llevar en un baúl el porta baúl la parrilla todas se las tienen allí las calcomanías todo lo que son cascos chaquetas baúles en Santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 y que no le vaya a pasar como Samantha que iba así con un como eso con un cauchito de un colchón cubriéndole la moto y cubriéndose ella no compre un impermeable que valga la pena en Santanderiana de cascos para niños para adultos los tienen y para mujeres porque hay mujeres que se ponen unos impermeables como si fueran un macho o hay machos que cargan impermeables rosaditos todos gays no, no estamos jodidos 9 de la noche 55 minutos la revisión técnico mecánica gana en Revited en la vía Centroabastos al Palenque Girona allí está a la derecha viniendo Revited revisión técnico mecánica donde también le fían la técnico mecánica y le fían el SODAT si usted no tiene pero puede pedir la cita 318-353-9966 9 de la noche 54 minutos vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Cúcuta cuatro ratas de la banda criminal La Línea fueron capturados en este operativo de la policía escuchemos la primera captura de ahí fueron capturados en la capital norte santandreana luego de una denuncia realizada por convenciantes del grupo de la acción unificada por la libertad personal del Gáula donde manifiestan a ser víctimas de extorsión y amenazos por parte de personas que dicen ser integrantes de esa banda criminal que delinque en la frontera se desplegó un trabajo investigativo en coordinación con la fiscalía y fue así como se pudo dar con la captura de estos ratas que estaban en esa acción criminal así que los uniformados llegaron a los barrios el Escobal y la Florida de las comunas 3 y 6 de la capital norte santandreana para hacer efectivas las órdenes de captura contra César Alejandro Arias Gil persona conocida como el Palsa cabecilla de esa organización además de Carlos Mario Gil conocido como Gafas que es el segundo al mando Mauricio Murillo Henao conocido como Minero y Darwin Alberto Escalante Mogollón a quien llaman compras estos dos últimos serían los encargados del cobro de las extorsiones y de ser los sicarios de esa organización criminal presentamos a los artistas que han sido curados en gotas que curan por el doctor Alex Alberto García yo tenía graves y dolorosos problemas en mis articulaciones yo estaba mal de las piernas mal de la circulación estuve un poquito enfermo de la garganta un poquito delicado de salud así como estos artistas fueron curados en gotas que curan usted también tiene la oportunidad de hacerlo los teléfonos aparecen ahí en la pantalla para que llamen ya domicilio sin ningún costo en domicilio como lo recomienda Patricia Silva la del elenco de Sábados Felices que recomienda gotas que curan 635-6768 316-827-9046 para que usted las pida a domicilio y en la próxima semana como expectativa ya le tenemos listo el kit de la salud anti-covid para que usted no sea víctima de esta enfermedad en caso de que llegue a contagiarse o que no se contagie porque de todas maneras usted va a estar fortalecido por Dios y por los tratamientos de las gotas que curan del doctor Alex Alberto García Onda Dream Bucaramanga en la carrera 27-52-64 que tal esta belleza de motocicleta la Navi ojo porque se están agotando también se están agotando las motos scooter las motos la ADV y también las motos para mensajería las motos de bajo cilindraje pilas porque ya van a cambiar de precio por eso vaya a Onda Dream Bucaramanga en la carrera 27-52-64 celular para que pida la cotización o la cita que lo atiendan 316-833-9154 Jorge Rodríguez que están en la sintonía Ariolfo Garcés también nos está sintonizando gracias también a Luis Emilio Moncada Carrillo al Babero Carlos a Rodolfo Posada Méndez también quiere preguntar si mañana salgo a trabajar tengo permiso de tránsito de movilidad puede salir no si no está dentro de las excepciones así tenga permiso no puede salir y si no le corresponde el picucédula ojo tenga cuidado con eso porque mañana los retenes van a estar duros y no paga que usted le quite la motico del carro coméntele eso a sus familiares porque no vaya a quedar como Echeverry como que lo tumbaron saludos a los televidentes que siguen compartiendo impacto gracias a los que comparten a Méndez Manuel a mi amigo Pablito Esparza que mañana voy a visitarlos por ahí en la vereda por lo mismo a mi amigo Gustavito Quiñones y a sus negritos a Margarita Sánchez en Santiago de Chile a el David Olivera Díaz que también comparten muchísimos grupos uy que bacano que la gente comparta así como Maribel Rodríguez Luis Emilio Moncada Carrillo gracias por estar compartiendo también el quien más uy carajo Aleja Univio que también está compartiendo Méndez Manuel muchas gracias a todas las personas que siguen colaborando para que este noticiero se vea bastante aquí tenemos muchísimas más que más adelante vamos a saludar las 9 de la noche 58 minutos noticias que son en la ciudad de Bogotá una tractomula se llevó por delante a una muchacha a una señora que iba en su motico scooter la tractomula le pasó por encima y mire como la moto quedó vuelta a pedazos que quedó diseminada las llantas los rines aparte el marco aparte los espejos bueno que triste la tractomula arrastró a la señora la mató de una y el tipo de la tractomula se voló pero lógicamente lo capturaron gracias al recorrido y a la trazabilidad que hicieron con las cámaras de seguridad escuchamos el video seguimos con noticias en Río Negro Santander a la cárcel fue enviado este rata Carlos perdón Reinaldo Pérez Rojas Pérez alias el mono del grupo delincuencia común del sindicato que trabajaba en asocio con la guerrilla del ELN durante el operativo realizaron el 28 de julio la fiscalía y el gaula militar llegaron hasta Río Negro donde lograron la captura de este rata y la incautación de armas de fuego municiones cinco celulares tarjetas de crédito y celular y tres metros de cordón detonante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías le imputó los cargos por el delito de secuestro extorsido en fabricación porto y tráfico y tenencia de armas de fuego ¿por qué? porque el primero de abril del 2019 en la vereda Puerto Limón de Sabana de Torres secuestraron a un comerciante de 30 años que fue liberado cinco días después después de pagar un rescate 10 de la noche seguimos con esta noticia que dice en convención norte de Santander donde dos soldados son profesionales resultaron muertos por francotiradores de los malditos ternarco terroristas del ELN porque los soldados estaban haciendo labores de erradicación y aquí es donde matan a los guerrilleros que después se disfrazan de campesinos y después salen y dicen que mataron un líder social cuando son terroristas como aquí si los hemos podido mostrar miren esos cultivos de coca escuchemos la noticia de TV San Jorge en el catatumbo de la ciudad de Ocaña la fuerza de tarea Vulcano a través de un comunicado da a conocer que en horas de la mañana en zona rural de la vereda La Libertad municipio de convención norte de Santander tropas que se encontraban adelantando labores de erradicación fueron atacadas de forma indiscriminada por integrantes del grupo armado organizado GAO ELN por lo que se inició un combate en este hecho fueron asesinados bueno muy bien por el ejército que luego de esa reacción hizo tremendo combate y le dieron de baja a algunos terroristas aquí esto es en Florida Blanca en la carrera séptima con calle séptima ve a este rata de camisa de rayas que parece una lagartija es miserable ve que hay motos abandonadas mire cuál va a escoger pero ya tenía lista la que se iba a robar adelante los 5 segundos más de 10 segundos adelante los donde el tipo se regresa adelante los tipos se para allá mira si hay cámaras mira si hay gente luego otros 5 segundos y por qué por no comprarle candados de estos a las motos que venden en Santandería de casco en la 18 con 48 mira para el rata tuvo todo el papayazo el rata como que no era experto y hace como lo que hacen todos los ratas se hacen los locos que están hablando por celular dice que para distraer y no hace sino es llamar la atención y ve aquí se baja le unen los cables a la moto adelante los 5 segundos donde se ve cómo se prende aquí un poquitico más atrás y el señor que hoy está ahí en el pantalón blanco se da cuenta del robo intenta tumbarlo de la moto pero el rata se va mire ahí adelante ahí empieza bueno muchas gracias a todos los televidentes que están compartiendo a Luis Emilio Moncada Carrillo a Rodolfo Posada Méndez al barbero Carlos y a todas las personas que nos han ayudado a compartir impacto Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales con Carlos Bedoya estuvo también Samantha Agudelo en el Switcher Sonido y que la próxima semana le toca defenderse solita y este servidor de ustedes José Velázquez Pereira le decimos gracias señor por esta semana que nos ha dado de victoria gracias señor porque tenemos trabajo tenemos vida tenemos salud nos has cuidado señor del coronavirus y nos seguirás cuidando padre amado gracias señor Jesucristo porque nos mantienes con vida con trabajo que nunca nos falte nada a nosotros ni a nuestras familias a los desobedientes que violan las normas de tránsito y violan las leyes establecidas por ti señor y a través de los hombres y los alcaldes gobernadores y de la policía que sufran las consecuencias de sus actos de desobediencia irresponsables pero a nosotros y a nuestras familias a nuestros patrocinadores y a nuestros televidentes cuídanos señor y prosperanos siempre que nada nos falte te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús amén feliz noche saludo motero los al pecho y no arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira S HC Amazon us hogar f4 f4 y ¡Gracias!